¡Suscríbete! 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 ¿Qué me diste? Y ahora te digo que no tienes corazón, que no me dejes la selección, que no es la relación. Un chiste, querida Barri de Extra Radio, corre tu gente que está esperando. Un chiste, querida Barri de Extra Radio, corre tu gente que está esperando. Un chiste, querida Barri de Extra Radio, corre tu gente que está esperando. Un chiste, querida Barri de Extra Radio, corre tu gente que está esperando. Y mi amor me jodí A rendir la calle al suelo tengo fe Con su alma a plato en tus manos yo pide En tus manos yo pide Lo que lo hicieron fue encontraros lo pide A rendir la calle al suelo tengo fe A rendir la maleta pa' que dame en casa Joven tu carchisco ¡Una tierra! Porque el sol me entiendo la prima Porque el sol ya no va a tocar Pero cuando tú lo veas La viciará tu venta no reina Va a decir con luz grande y sincera Que esta noche ¡Una tierra tu vela! Porque te quiero como el mar Quiero ver que nada va dentro Dándole de respirar Porque el tiempo no va el tiempo Porque te quiero dibujar Que es un baile firmamento Pa' que el jubia más bonito Más bonito el universo A mis sánchez de la guitarra española Que es otro maestro Un aplauso ¡Fuerza para ver! ¡Ale el corazón! Que está muy malo en su pala Pues cuando te veo mejor Tengo una vena peleada Y esta canción Me amarga esta carrujada ¡Ale el corazón! 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 No quiero tirar de tu balla Mi marido en un escenario Quiero bailar Fui cuando te vayas Y me olvidando en tu diario Ser como el malbo que se rata ¡Feroz y por la cabeza! ¿Por qué prefieres a otra persona? A que le pones a la torpeza No conozco mandamientos Más allá de mis marines Por eso llevo a riemientos Mi alma y cifatrices, mi corazón y abierto Me he tratado con estrellas, de tanto me son las piernas Tantas pocas alegrías, ¡támonos! Tengo una buena verdad en el cuerpo Que está muy mala y secada, tanto que me unido Tengo una buena verdad en esta canción Porque está caducada